Antes de todo, gracias por los 102 likes que me dieron en la página de Facebook. También quiero recomendar el canal de Creepy Slashers. Algunos fanáticos de terror aman los crossovers y me preguntarán, ¿qué es un crossover? Es cuando dos personajes de diferentes universos se juntan y para mayormente los crossovers está más enfocado en enfrentamientos. Pero en este video vamos a hablar en crossovers de películas de terror. Bueno, comenzamos. Bueno, la mayoría de fanáticos del terror vieron Freddy vs. Jason, del 2003. Donde Freddy Krueger tenía un enfrentamiento con la torre de Crystal Lake, Jason Borges. Pero este no fue el primer crossover que tenían ellos dos. En la película de viernes ese parte 9, Jason va al infierno, tuvo un crossover también Freddy Krueger. En la escena final de aquella película, Freddy Krueger saca su mano desde la tierra y lleva la máscara de Jason al infierno. Aunque la película de verdad es una mierda. Uno también de los enfrentamientos más amistosos fue The Puppet Masters vs. Demonic Toys. La película es mala pero entretenida que hace más disfrutable. De verdad es bien chévere este crossover. El aro contra la maldición o Sadako vs. Kayako. Este crossover contiene buena trama, me fascinan los efectos especiales aunque se ve en algunos momentos sus toques. Y la verdad también es bien entretenida, bien chévere. Depredador contra Alien del 2004. Muchos amaron y odiaron este crossover aunque a mí me parece bien, está entretenida. Pero la malograron cuando lanzaron la secuela de este crossover que fue mala. Cocodrilo vs. Anaconda. Este crossover fue algo extraño para mí. Lo que más me gustó de la película fue su trama y que metieran a Robert Englund que es Freddy Krueger. Y la verdad no creo que sea parte de Anaconda o de Lake Placid. Pero algunas de estas películas no se lograron completarse, acá te presento algunos. En el 2009 estaba planeado hacerse la película de Chucky vs. Leprechaun o El Duende Maldito. Pero muchos dicen que fue cancelada debido a que las productoras no se pusieron de acuerdo que prestara a sus personajes. John Carpenter tenía planeado dirigir la película Halloween. Que iba a enfrentar al hombre del saco Michael Myers contra el rey del terror, Pinhead. Cuando Carpenter hizo público el proyecto, la gente lo rechazó y pronto fue cancelado. Este crossover no fue planeado pero muchos pidieron que lo ponga. Gremlins vs. Critters. Aunque estaría chévere que estos dos personajes tengan un gran enfrentamiento. Cuando aquella película no llegaba la gente hacia sus historias a través de los cómics. Por ejemplo tenemos a Jason vs. Letterface. Freddy vs. Jason vs. Ash y varias más. O bien unos informes que pronto iba a haber un crossover entre Insidios vs. Sinister. Bueno, terminamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya mantenido entretenido. Que sepas a veces un poco más sobre este tema. Y próximos temas que yo próximamente les traigo. Bueno, no olvides suscribirte al canal. Dar like al video. Y compartirlo en tus redes sociales. Chao. Pelivideos oficial. Suscríbete. Bye. 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 Bye.